¡Hey! Buenas a todos, aquí WullerRs comentando y estamos de vuelta en Minecraft Y estamos con nuestra serie que por fin tiene nombre y se me rompió De todo, eh acaba de caer alguien por ahí, acaba de caer alguien Vale, a ver que tenemos por aquí, esto no lo queremos de momento Eh, una carga de no se que, la magia de no se cuantos, pim pam Esto nos interesa, tengo cañas de azúcar Y ya tendré en breve para amaestrar a una tortuga, digo, un camión Ostras, un elefante, un camión, un camión, un camión, tócate los pinreles Vale, he cogido más azúcar de la que quería Bueno, sinceramente no se cuantos se necesitan Eh, creo que eran 5 de azúcar, puede ser Creo que son 5, si no son 5 de azúcar, eh, significará que fracasas tropitosamente No por nada, sino porque esto va aquí Eh, suficiente, sí No por nada, sino porque, mmm, lo voy a perder y habré perdido como otros tantos Esto me lo voy a llevar Me voy a buscar un elefante, chicos Vale, venga, vamos Eh, 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 esta caña de azúcar va bien Voy a cortar con las tijeras, no me deja, ¿no? ¿Os imagináis que me dejase cortarla? Vale, esto va aquí, aquí Esto va aquí Vale Necesito un elefante ¿No hay elefante cerca o qué? Ahora que quiero un elefante no hay ningún elefante cerca Por dios Por favor, tío Necesito perlas de, perdón, sí, bueno, perlas de Enderman Lo dejo ahí en plan como, como dato, vaya Y el tío este, ¿se ha pirado o qué? ¿Y esto? Ah, no me lo puedo, no es destructible esto, o sea Esto va a estar así para toda la vida Te corto las cuerdas tampoco No se puede romper, madre mía, yo creo que quería llevar la tienda de campaña Para mis investigaciones y excavaciones ¿Se puede construir una tienda de campaña? Tent ¿No? Una tent de estas ¿Eso es una tienda? Glowstone seeds ¿Cómo, cómo, cómo? Con glowstone Pero, ¿y cómo se hace esto? Lápiz lazuli Madre mía O sea, para hacer glowstone Ah, bueno, esto es más normal Vale, vale, vale Vale, y con esto se puede hacer luego O sea, para hacer una tienda de campaña voy a necesitar De esto, y para hacer esto voy a necesitar Esto es rojo Madre mía Vamos, que vaya cogiendo de esto porque lo voy a necesitar Vale, me hago una tienda de campaña, chicos, me la juego Creo que con esto será suficiente, si no, pues me llevo más Bueno, me duermo aquí mismo Por cierto, si tienes hambre Come aquí, oveja, me llevo tu pelo Como manta Y para adentro A dormir ¿Todo bien, Bill? ¿Todo bien, Bill? Madre mía, es que desde que tiene nombre a la serie ya estoy como mucho más tranquilo ¿Ves? Esto ya se disfruta de otra manera Hay un pollo Esta es mi puerta Y este es nuevo ¿Qué pasa, Champion? Emerald Por cierto, muchos me habéis dicho que no tire esto Perdón, ¿dónde está? Los trozos de emerald que me pueden servir para construir algo Y no, o sea, no tienen ninguna utilidad Me pone que Con uno de estos se hacen 8 de estos Pero no me pone que con 8 de estos se haga uno de estos A lo mejor hay una máquina especial Pero el caso es que no me deja de momento Lo mismo soy un empano de la vida Que probablemente Pero voy a poner esto aquí Que parece ser que Que muchas veces se quieren juntar Y a lo mejor se quiere subir por ahí el tío este Vamos a juntar esto aquí de comida Cuando consigamos 15 Ya sabéis que Nos darán algo bonito Esto lo voy a dejar Realmente Necesito semillas Voy a plantar bastante Voy a plantar Porque sí, porque sí ¡Eh! ¿Mis ovejas? Yo tenía más ovejas, ¿no? Vamos, es que ni de broma Tenía solamente estas ovejas ¿Pero tío? ¿Y mis ovejas? ¿Pero mis ovejas, chaval? ¿Esto qué es? Vale, la gran pregunta es ¿Está ya o no está ya? Tampoco sé que es esto que plantea aquí Que es lo mejor de todo Vale, voy a hacer... Me cago en... Ah, vale, que me sigue por lo de las semillas Vale, perdone, perdone usted Si planto esto Voy a hacer algo tal que así Vale Ok, y yo creo que esto Con que poner ahora aquí Agüita debería de servir, ¿no? Que se te refrescan los pies Este calor que hace, madre mía Me tendrán que saltar... A la piscina, por la ventana Vale, venga Vamos Esto ahí... Vale Esto... Me gustaría tener una piscina Esto que tiras en un tobogán y... ¡Eh! Se ha comido... ¡Se ha comido el tío este, creo! Que tiras en un tobogán Y vayas directamente... Esto no sé si está a punto, ¿no? Que llegas directamente en una piscina En plan así... ¡Eh! Por cierto Os necesito Vale Ciertito Lo siento Lo siento Y... ¡Eh! Ojo que aquí hay Aquí... Es que cuando te veo, tío Veo esmeraldas Voy a hacer mi tienda de campaña Y por la noche voy a salir para ir a por... Eh... A por una tienda... Perdón... A por unas Ender Pearls Vale, ¿Cuántos tengo ya? Lo siento Cerditos Lo siento Va a la noche ya Podría tener una granja... ¡Eh! 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 Esto es... Es que este es grande, este no, vale Tiene que ser uno pequeñito En el momento que veáis uno pequeñito, avisadme, eh Que yo me entero Madre mía, esto de buscar... Elefantes Pensé que iba a ser más fácil, no sé, pensé que iba a ser más fácil encontrar un elefante Claro, un elefante de más pequeñito Pues como que no Oye, necesito una espada, pero ya Uf, le hago uno de daño nada más Me voy a subir ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y cierra la puerta ¡No! Se va Debí irse ¿Dónde está esto? Osmium Este mola el Osmium Vale, voy a hacerme herramientas de Osmium Bueno, herramientas en plural no sé yo Porque me da para hacerme una espada y poco más Ok Ok Pues nada Allá vamos, tengo esto preparado por si me encuentro algún Ejemplar de cría Pero poco más Eh, ¿qué iba a hacer yo? Ahí va a poner... ¡Eh, eh! Eso es una cría... no, eso es el de antes Voy a ponerme a craftearme algo Con las rosas Algo tal que con hierro Para hacerme una tienda de campaña Que me ha parecido el crafteo más raro que he visto en mi vida Pero bueno, oye ¿Esto no era así? Ah, al revés Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Vale Ah, y me da una Tócate los bienreles Me da una, ¿sabes? Me da una Me da una, tío, me da una, maldita Una, ¿sabes? Tengo yo lana además No tengo lana suficiente Vale, algún día me preguntaré a mí mismo Por qué narices Hice... ¡Eh, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¿Qué quieres? Tío, vienes aquí como disparado por mí, tío Tranquilo, eh Madre mía, qué modales son esos, por favor Estoy tan tranquilo, tío Me viene súper lanzado Anda, darte una vuelta Voy a buscar una cría de elefante O lo que haya Voy a ver qué opciones tenemos de... Vamos a poner esto en grande Ahora que tengo espada voy a matar al gorrino este Jaja, te escapas una vez, pero ya dos no, eh Voy a buscar un elefante No sé cómo llamar al elefante todavía, la verdad Existe un montón de posibles nombres Pero es que un nombre de un elefante ¡Mira, ha crecido! Y ha tenido un oso Este es tuyo, tío, si... No tiene manchas No tiene manchas, tío Pero, ¿cómo va a ser tuyo? Este no es tuyo, eh Me lo llevo Vale, pues no No, no, tranquilo, tranquilo No me lo llevo Me está atacando el niño El pequeño en vez del mayor, tío La madre pasa de él, eh Yo no quiero decir nada, pero... ¿Qué hay aquí al fondo? Me acaba de atacar a alguien, tío No entiendo por qué a veces alguien me hace daño Y no me sale quién Muerto A ver, ¿qué encontramos? Hay piscinas de lava aquí ¿Esto qué es? Vale, carbon Me llevo así de... De regalo Salta Sube Palea Que es como picar, pero con la pala Vale, esto está bien Come un poco de ternera, hombre Que tiene proteínas Muy bien Y... Tiene que estar... Aquí está la lava Estoy por coger un barco e irme a la aventura Tal cual, así Ala Me voy Un barco Pirata No, pirata no Pirata no Un jabalí... Otro campero Otro campero al cual tampoco le puedo robar nada Me da rabia porque... Oh, mira Cuatro además, eh Que no son pocos Un delfín Si no me equivoco Si matas pes... 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 pescaos Puedes montar... ¿Esto que es, tío? Rawfish Bueno, pescao de toda la vida, vaya Dime que me das... Pescados Oh, que grande Vale No se con cuantos es, pero voy a... Voy a llevarme un delfín Me voy a ir en delfín Me voy de la isla Escapo de la isla Eso es como el mapa de Call of Duty de MOVCD Pues igual, escapo de la isla, pero en... En vez de en avión Escapo de un delfín Me la juego Oye, tío, ¿pero esto qué es? Esto es como una episodio de los Simpsons en el cual... Los... Los delfines gobiernan la tierra Si, ya sé por dónde vas Dame un pescado Ahí está Cuatro, vale Creo que son suficientes Tres... Ok... Ok... ¿Cómo la voy a llamar? ¿La voy a llamar? Liberar a Willy Willy era una ballena, ¿no? Vale, pues entonces no Puede ser, te voy a llamar... No, la ballena Wally no Te vas a llamar... Te vas a llamar... Te vas a llamar... Te vas a llamar... Rápido, rápido, un nombre, piensa, piensa ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Vas a llamarte Finn? ¿Findel? 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 ¿Findel tiene nombre? De hecho no se escribe así, da igual, él es Findel ¿Eh? ¿Ahí arriba? ¿Qué es? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Es un... ¿Eh? ¿Sube? ¿Que me ahogo? ¿Sube? Madre mía, delfín, tío Me envenenan, me mato una medusa, tío Me combate una medusa Muere gente, en serio Huye, delfín, tío Huye como si no hubiese mañana ¿Eh, eh, eh, eh? ¿Eso qué es? Tengo que volver Tengo que volver Voy a comer un poco Y voy a volver Hay unos slimes Rosas, tío Findel es nuestro momento Hay que sacar la caballería pesada Vale, vamos Mirad, mirad Madre mía, que flow tenemos Vamos, Findel Vamos, Findel Findel es nuestro momento Es nuestro momento Vamos a por ellos Vamos a por... ¡Ey! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Uf, qué susto, tío! Vámonos, vámonos Pero ya O sea Corre Corre Y eso de arriba es como un... Templo Lo dejé una vez ahí Pero... Ni idea Eh, sube Que me ahogo Madre mía Eh, sube, sube, sube Conmigo, sube, conmigo Eh, no me dejes estirado Sube Ahora A ver, vamos a ir por arriba Eh, que me ahogas Findel Ahí estamos No, no puede ser Ah, vale Eh, como que me ahogo Pero que... Que estoy arriba Que estoy arriba Que estoy arriba No, no... Eh, eh, que estoy arriba Que no me ahogo No me puedo creer Un momento Creativo, creativo, creativo Ya, o sea... Ya Pero que dices, tío Pero que dices A ver, a ver Que de Willyrex Se ha ahogado Intentando escapar De un dolfín Pero que dices, tío Pero por favor A ver Increíble, tío Es que no me lo creo Y me quemo, tío No me lo creo Que era... O sea, me acabo de matar Un... Me acabo de ahogar Mi propio delfín Pero vaya mofa, tío Pero si estaba fuera del agua ¿Qué me van a hacer? No me lo creo, tío En serio O sea, es muy flipante Es muy, muy, muy flipante No me lo creo En serio O sea, me acaba de matar O sea, me acaba de adherir Al cráneo Un cubo rosa Voy a dormir Porque esto no tiene Esto no puede ser, tío Mira, mira, mira Se ha ahogado, tío Increíble Increíble, eh Increíble Muy flipante todo Muy flipante Ahí al fondo hay No, no hay gente No me lo puedo creer, tío Que me he muerto Pero porque sí O sea De Willyrex Se ha ahogado Intentando escapar De... Mira, te he visto los huevos Aquí en Cielo de estos Toma allá afuera No me persiguen nadie, ¿no? Vale Voy a estar buscando O sea Intentando escapar De Delfín, tío O Fíndel Me cago en todo lo cagable En Fíndel En Delfín Y en su padre, tío En serio Es que no me lo creo, tío Es que por favor Eh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué dices, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Una bomba en forma de flor, tío Ha intentado... Sí Ha intentado nadar en lava Primero me ahogo Que yo como... Encima como socorrista, tío Yo como socorrista ¿Te crees que no sé Que me ahogo en el agua Y en la lava no se puede nadar? Este juego me está tomando el pelo, eh En serio O sea... Bueno, vas a pagar tú, maldito pollo Para acá No me hagas la envolvente ¿Dónde estás? Bueno, desaparece, tío David Poyin Madre mía, tío Ah, y ahora sale un... ¡Oh! He perdido todas mis cosas Que tenía preparadas para... Ande, que te den el elefante ¡Oh, no! Que son agresivos ¡Que son agresivos! Corre, Willy, corre Vamos, vamos Que no son amigos No son amigos No, no lo son No me lo puedo creer O sea... La primera vez que me mate una flor Tal cual No lo entiendo No lo entiendo No, no es que... A ver, cuando entiendo las cosas Las entiendo Pero cuando no Me cago en todo Si te lo digo Tal cual Tal cual, chaval Me matan tal cual Es muy flipante El slime que conseguí matar Me ataca un slime Otra vez me ataca el slime Pero, tío No me lo puedo creer Un slime Chupador de cerebros, tío Un slime Chupador de cerebros, tío Tú te... A ver, en serio Mírame a los ojos Y dime que eso existe Chupador de cerebros, tío Pero que estamos aquí ¿En alien o qué? Mochileros de todo el mundo Camperos de cualquier cabaña Ayúdanme Ayúdanme Muchos cubines Muchos... Todos, todos en plan Mazo de colegas en mi casa Eso sí Cuando hay peligro Cuando hay peligro Se escapa Aquí no aparece ni el tato O sea De repente desaparecen todos, tío Claro, claro Esto no es surrealista Ni nada No, no, no Un elefante saltando Lo más normal Trozos de esmeralda Que no tienen ninguna utilidad Y... Y nada más, tío Nada más Que yo qué sé, tío Es muy flipante todo Es muy flipante Muy flipante Muy flipante Voy a ir por el agua Porque... Porque sí Tengo un roce tan fuerte Que le doy click derecho Y... Y lanzo las flechas Como si tuviese... Arco Increíble O sea Ha llegado un momento En el que ya Mi paciencia Ha concluido Ya ha terminado 184 metros Nadando Pero oye, por favor ¿Qué te crees que soy aquí? ¿David Meca o algo? ¿Qué? Todo para evitar Los slimes Chupadores de cerebro Esa es otra O sea Slimes Chupadores de cerebro Tío Tócate los pies No, 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 no O sea No lo entiendo Sinceramente No sé cómo Alguien se le ha ocurrido Un slime así Encima que el slime Se te adhería al cráneo Y no soltaba Encima que De repente De repente me mato Me pongo en modo creativo Y pensé que lo tenía puesto Y no lo tenía puesto O sea Ha sido todo Ha sido todo Un complot Para acabar con build Tío No sé Esto ya es Esto es muy mal Esto está muy mal Se nos hunde Se nos hunde la serie No, por favor Es que Decima Mantis También conocida como Manta No vengas a mí No Vengas a mí Vale Y es donde he muerto Ahogado Y pido que Todas y cada una Bueno, pido no Ah, vale, vale Que está todo custodiado Por mantas eléctricas Pero las que te dan calorcito Por la noche No, no, no Las que te pegan Descargas ahí Vale O sea Esto parece el Caribe O sea Aquí no salen Los típicos Peces de las imágenes Ni las tortuguitas No, no, no Aquí aparecen medusas Mantas Y aquí es donde Supuestamente he muerto Pero sí he muerto arriba Tío Ya me está atacando alguien No me lo puedo creer Un tiburón, tío O sea Esta Qué mofa es esta Qué mofa es esta, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Tú te lo crees? Me cago en todo, tío Que me ha matado un shark, tío Que me ha matado En serio, tío Un tiburón Un tiburón Mira, está allí como el creativo Y desearía Que estuviesen mis cosas ahí Si no Si no están ahí Uff Por favor O sea Me cago en un avestruz Ahora me siento como Como dios Aquí Voy aquí Boteando desde arriba Tururum Tun Veo un centauro Es que estoy pensando Me ha comido un tiburón Me ha comido un tiburón O sea Un tiburón Delfín Findel Ha desaparecido En la niebla En la niebla De las nieblas O sea Se ha pirado También conocido Una lápida Hay ahí Una lápida ¿Te puedes creer, tío? Una lápida Que aquí hay otra Que aquí hay otra lápida Hay aquí una lápida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo Yo morí aquí, tío No me puedo creer Están mis cosas Están mis cosas Ay, qué bien Un nivel de experiencia ¿Te puedes creer Que tenía aquí Veinte millones de experiencia Y un encuentro con uno? Con un nivel de experiencia, tío Tenía diecinueve niveles Y me quedo con uno Por Por Madre mía, tío Me la han liado No, no pasa nada No pasa nada Yo sé reconocer Cuando me la han liado Y esta vez me la han liado No pasa nada Eso sí Que no lo encuentre, ¿eh? Porque como encuentra el delfín Le reviento El cráneo Me llevo la tumba Porque Así cuando me despierto Por las mañanas Veré que todos Todos somos mortales Que por muy guapo Y bello que sea Avil Es humano Eh, me cago en tu padre Que ya sé que soy humano No hace falta que me pegues Madre mía Findel En serio Más te vale Que hayas utilizado Tus molitas aletas De delfín Porque como te pillo Y te voy a arrancar la cabeza Y me la voy a comer En serio Como vamos Para acá Que asco de delfín En serio, ¿eh? No lo entiendo Me ha atacado algo, tío ¿El qué? Si no hay nada ¿Lol? Poison Poison de qué, tío Poison de qué Si no hay nada Alguno de estos es mi Ojo 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 Chavala Que te va a caer Eh, que sales a defenderle, tío Pero todo el mundo se ha liado contra mí Que te mueras ya Te pides Fin del O sea Odio los delfines De ahora en adelante Eh, eh, un delfín, tío Por favor Ah, es un tiburón Odio el mar, tío En serio, ¿eh? Por eso me hice socorrista de piscinas Me cago en tu padre De hoy en adelante Los delfines son mis enemigos Los delfines son Mis enemigos Tal cual Hoy es el día En el que me voy a ir pronto a dormir Chicos Oh Voy a preguntarle a un señor Un experto del mar Vale, me cago de quemar, tío A ver, tío ¿Dónde está tu negocio? Si yo te doy una de estas ¿Qué me das? Nada, ¿no? Efectivamente Pues me voy a ir Me voy a ir Chicos Me despido de este episodio Eh Espero que no se vuelva a repetir Tener una charla muy Muy, pero que muy seria Con los delfines Y Madre mía Que de puntos rojos Los que he muerto Y todo Cago en todo ¿Tú qué opinas? Nada, ¿eh? No opinas nada ¿No opinas nada? Te quemas en tu propia hoguera ¿Qué te parece, eh? ¿Te molestaría? Ah, vale Que tienes un traje en nifugo, ¿no? Ese, claro Te estás quemando Pero no te baja la vida Claro que sí, hombre Todo es muy real en Minecraft Todo es muy real Pues nada, chicos Me voy enfadado a la cama Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado el vídeo Votadlo Y nos vemos en la próxima Adiós